Este viaje al Neolítico también se puede probar. Despierta nuestra curiosidad la propuesta de este restaurante... ...un menú compuesto solo por aquello que comían... ...esos primeros habitantes de Antequera... ...rescatan sabores y sensaciones... ...que sorprendentemente no resultan tan ajenas. Te queda un poco sorprendido cuando la comida pesa tanto en la historia... ...por lo tanto si vienes a visitar el sitio de los Dólmenes... ...podría ser muy divertido comer como comía la gente del sitio de los Dólmenes... ...que pasa que eso hay que hacerlo de una forma muy rigurosa... ...nos asesoraron varios arqueólogos... ...nos dijeron qué cosas había en aquella época... ...sobre todo qué materia prima... ...sobre todo qué herramientas utilizaban en la cocina... ...como era lógico solamente el fuego... ...bueno la herramienta que utilizamos calentamos una piedra... ...y con eso cocinamos... ...y lo más difícil para nosotros la condimentación de aquella época... ...por ejemplo queríamos utilizar la pimienta... ...y los arqueólogos nos dijeron que no... ...que todavía no había nacido Marco Polo... ...por lo tanto no podíamos utilizar pimienta... ...cuando se toma el menú neolítico... ...lo que el viajero descubre es pues bueno... ...como se comía hace bastante, bastante, bastante tiempo... ...de una forma muy vera, de una forma muy real ¿no?... ...hemos hecho un menú del Antequera de hace 6.000 años... ...lo que se comía en el menos 4.750 a.C. ... ... ...